Cumple un año de la tragedia en el kilómetro 5 en la vía La Calera que dejó tres muertos producto de las lluvias y los deslizamientos. ¿Qué ha pasado allá? Ana María, buenas noches. Hola Rafael, muy buenas noches. Pues mire, en ese momento se refleja una total normalidad en este sector. Hablemos un poco de donde nos encontramos en estos momentos y es la zona de La Capilla, uno de los principales sectores que se vio muy afectado por la tragedia de hace un año. Recordemos que conduce tanto a la vía La Calera como a los altos de San Luis, este lugar donde se desbordó una de las quebradas y que dejó lamentables afectaciones y la lamentable tragedia de la muerte de una de las mujeres que deja estas cifras de tres personas fallecidas. Hablando de las otras dos personas, en la mañana de hoy se llevó a cabo una misa en honor de los hermanos Belilla, justamente en La Capilla, acá en la vía La Calera. Hablemos un poquito sobre el tráfico a esta hora, Rafael, televidentes, lo que nos dicen algunos conductores es que está un poco pesado. Si ustedes se dirigen en la vía La Calera a Bogotá, tener mucha paciencia será muy necesario. Y es que hablando de la vía, la concesión habló un poco y entregó algunos detalles y es que no se han presentado nuevas afectaciones de maturidad, que de los 58 taludes afectados entre Patios y Sesquilé, ya están intervenidos el 85% en Tilatá. No se terminaron las fases de estudios y diseños y allí fue entonces necesaria la compra predial y ese proceso que aún se está llevando a cabo. Rafael, televidentes, durante la tarde de hoy estuvimos acompañando a los habitantes y a los comerciantes de esta zona que se vieron, por supuesto, muy afectados hace un año y eso es lo que nos contaron. 43 familias afectadas es el balance general que dejaron las intensas lluvias en la vía La Calera en noviembre de 2022. Un año después realmente ya la alcaldía acá no volvió, gracias a Dios no ha vuelto a llover así durísimo, la montaña ha estado finalmente quieta, pero que ayudas y que hayan venido como a hacer canalizaciones de la quebrada o a hacer un muro, digamos, como la montaña que tenemos acá al frente de nosotros, nada de eso lo han venido a hacer. El desbordamiento de tres quebradas causó una avalancha que acabó con la vida de tres personas, una motociclista y dos hermanos que se movilizaban en un vehículo. El cuerpo de uno de ellos fue encontrado apenas el pasado mes de junio. Afortunadamente no ha vuelto a pasar mayor cosa, pero siempre uno anda con la expectativa porque nosotros que somos del sector obviamente nos atemoriza todo lo que es avalanchas y todo eso. ¿Qué ha pasado este año? ¿Se han presentado nuevas emergencias por lluvias? Nos tienen abandonados acá, de la carretera acá, desde ese día se nos dañó la carretera acá a la subida para San Luis y no la han podido arreglar. Y cuando hace como 20 días que llovió durísimo y se trató de tapar otra vez acá a este lado. El derrumbe del kilómetro 5 fue otro de los hechos que marcaron el trágico fin de semana de los habitantes del sector. Aquí se unió mucha gente, cuando hubo esa tragedia hubo mucha gente acá abajo que pusieron borqueta, ayudaron a sacar escombros y vainas cuando hubo esa tragedia. La comunidad habló sobre la zona donde ocurrió la mayor afectación. La perimetral lo único que hizo fue tapar con unos plásticos negros y llevamos un año y yo sigo ahí, ahí para esa cara, digo para un año porque no han arreglado eso. De la alcaldía, lo que estuvieron acá, ya después de esa semana que pasó el derrumbe, ellos por acá no se volvieron a manifestar con nada. La Comunidad Unida ha demostrado que el trabajo conjunto es eficaz para salir adelante y recuperarse después de la tragedia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.